Comenzar todo es más sencillo y esta escarcha de verano en la piel es esa única respuesta que no encontramos para nuestra pregunta para este amor con minúscula al que se le cayeron las mayúsculas por el calor del verano He vivido intensamente en una lágrima fácil durante varios días Quizás fueron años escondidos que salieron del armario como una estampida en mitad de la quinta No busqué llorar en la felicidad ni en la tristeza pero soy como una melancolía evitable que se busca enfermizamente Me subo a la montaña rusa cada cierto tiempo para que no se nos olvide que somos afortunados para que no se nos olvide que hemos vivido y asumo gustosos los efectos secundarios de este vicio de amar en cualquier parte de este vicio de amar pese a la gente que solo ama en privado Abrazo con sinceridad esta tierra que me acoge sin importar que no entienda ciertas cosas o que la generosidad no sea plenamente compartida Porque me roba un corazón forjado en el extrarradio del mundo Mientras así sea, nuestro recuerdo no podrá conocerse Es extraño que haya tenido que ser aquí en esta ciudad construida a pesar de las razas donde haya descubierto que las lágrimas no son enteramente dulces o saladas apropiadas o inoportunas sino simplemente inevitables Dejo un trocito del corazón como ya lo hice en otro tiempo y en otro idioma como siempre hago para recordarme el camino sin miedo a ir descorazonándome poco a poco e irremediablemente Y tenemos la necesidad del frío para buscar el amor como una tregua Es el amor quien nos busca para calentarse junto a nuestro fuego y sacudirse la escarcha que le dejaron otros cuerpos aunque no éramos nosotros Pero a veces decimos las mismas cosas con distintos morfemas y eso tendría que bastar para saber que los ponemas nunca suenan igual cuando nuestras lenguas son las extranjeras y no aparece en la poesía aunque lo busquemos Fumar puede matar tanto como no hacerlo Puede acortar la vida tanto como no haber amado apurando ese amor hasta la última salada Si todos muriéramos de cáncer de pulmón pero viviéramos a corazón abierto Los pulmones resistirían un día más para el cigarro de después de hacerlo Fuego puerto como una tea Fuego ardiendo en mitad de una noche cerrada Fuego que no calienta con su centro ni ilumina con su llama los oscuros objetos del deseo Vaciar cada tarde el alma del arquitrán pecado del deseo Era solo un malderón Como cuando en ciertas noches nos metíamos en la garganta a los dedos para seguir bebiendo ¿Qué hago con tanta muerte? Con tanta flor muerta en el pasado Se acabó el café Se acabó el papel Folios enteros de palabras con los que engañarnos Para eso sirve la poesía Antes de volver a casa Más solo Más vacío Más de noche Más sin nada que decir Pero diciendo Se acabó el fingir un día más Quizás sea eso Terminar algo antes de volver a casa Lo reconfortante Eso y no los folios de palabras Con los que tratamos de entendernos Tengo la sensación de que veo algo mío Cuando apareces en el tiempo Con tu mirada de temporal reposado Con tu sonrisa de niña pequeña Que ha crecido a pujones con la vida Si el camino fuera suave Si no hubiera que correr Sería imposible confiar En una de esas cajas antiguas Que puros todo lo vivido Sin la tentación de abrirla De vez en cuando Para comprobar que el tiempo No ha vuelto amarillo No ha vuelto amarillos los recuerdos Sin la tentación de imaginar Cómo sería tu mirada de niña grande Hoy que no es verano Ni noche de feria Ni hay excusas para viajar en el aire En busca de una razón Todas nuestras frases comenzaron Desde el principio Con un condicional impuesto Con una prisa Que no dejó florecer las semillas Por comprobar si la casualidad Echaba raíces O había nacido ya muerta Tengo la sensación De ver algo mío Cuando apareces en el tiempo Y me miras jugazmente En aquel amanecer Tratando de vernos El corazón con grisa Después la sensación de irrealidad Lo inunda todo En un camión Que me acercaba al sol Me alejaba de aquí He soñado al menos tres veces Que te veía en ciudades diferentes Con tu pelo negro en camarzana Con tu pelo azul y rojo Y que nos prometíamos el mar También con grisa Como sabiendo Que nunca nos bañaríamos Al mismo tiempo Y en la misma playa Si no hay espacio Para nada más ¿Por qué el corazón Guarda tu hueco? Solo tengo Un pañuel azul Y un sincondicional Posado en los labios En búsqueda De un indicativo Que lo haga posible Cada vez que recuerdo Nuestro primer beso Me gusta imaginar Que sería de nosotros En un poema Escrito justo a la vez En un poema En donde aparecieran Invertidos nuestros papeles Como los colores En un negativo poético De Ángel Paniagua Sin embargo El positivo de nuestro amor Es ya de por sí El negativo De cualquier otro amor Inremediable Se podría decir Que solo existe Por la racionalidad De nuestros actos Porque nuestro amor Es la inconsecuencia De una verdad Gritada al viento Nuestra historia Tiene nombre de ciudad Italiana Leída justo al revés Es a la vez Principio y Senta Reconocida Por nuestros pasos Como un dolor pasajero Que dejara en el alma Una sensación De plenitud eterna Cuando pasa El positivo del amor En cambio Es la mirada Que hace posible Que el mundo Funcione a la manera De los que le inventaron Pero de qué me sirve Un mundo calculado Que sigue girando Agenomi A veces El aleteo De un insecto Provoca inexplicablemente Un torbellino De incomprensión Y de tristeza El mar Vestido de noche La música Nacida de repente Este pasar Acelerado del tiempo Con las cosas Que de verdad Lo merecen Se les aneja mucho Esta noche Debería ser la vida Por la ingravidez Del tiempo Y el espacio Recuerdas Ante las cosas Improbables Una partitura De sillas De colores Escrita En la fachada Del edificio Por la ingravidez Reflejada también En nosotros Frente a frente De los espejos Durante horas Que pasaban Tan veloces Como sueños Esta noche Debería ser la vida Por la purificación Ante el fuego Y su llama Vencida Por la música Recuerdas Por esa renovación Silenciosa Cuando sin palabras Se explicaba todo Cuando con ellas No era posible Aún sigues teniendo frío De veras Esta noche Debería ser la vida Por la levedad Del espacio Al entrar juntos En aquel bosque De colores Como si de repente Se nos hubiera caído Del tiempo Del tiempo Y la vergüenza De ser malhebres Y volviéramos Por un instante A ser niños De nuevo Sin nada más Que mirar Y sentirse Policramáticamente Policramáticamente Bien Después La inimitable timidez De salir De aquel bosque De entrar en la vida Sin ganas Sin fuerzas Para mirarle a la cara Sin valor Para robarle En sus labios Un beso Que sin ser Más que eso Le dejará puesta La sonrisa Un rato más Durante el sueño Esta noche Debería ser la vida Ya lo decía Mi horóscopo Aquel viernes ¿Recuerdas? Un buen día Pues a demostrar Los sentimientos Pero qué lástima Que ya no crea En los horóscopos ¿Será quizás El amor Un estado Del fuego De ese fuego Que lo incendiaba Todo Cuando la juventud Mandaba mecida Como una hoja Recién caída Del árbol Era fácil Contagiar La luz Sin medida Cuando el alma Aún era virgen Como un tallo Verde y fresco Nacido En la humedad Del río Pero en la sequía Y en la helada El alma Olvidó la inocencia Que le hizo formular Sus deseos Y aprendió Con arte A esquivar el frío Convirtiendo Su corazón En una piedra En una piedra De carne Será quizás El amor Un estado Del fuego Ese arder Enteramente Del alma Y no se extinguía Un resplandor No cegando Sino revelando Una verdad No consumiéndose Sino encendiendo La esperanza Será quizás El amor Un estado Del fuego No existe luz Que no cegue En el mirar Ni llama Que no queme En su tacto Si el fuego Si el fuego Que abraza A los amantes No nació De un chispazo Inesperado Como la brasa De una caricia De viento Es mejor dejar Que se consuma En silencio A la espera De que en la noche Indefinida Un nuevo sopro De vida Despierta El alma Es letargo Como la brasa El viento Con su caricia Redentora Con su caricia ¡Gracias! Me gustaría darte en ocasiones parte de lo que en mí tiene algún valor. Darte el mal humor que me sobra para que lo absorbieras y lo proyectaras hacia el cielo. Darte un poco de mi seguridad de elegir sin pensar en qué baldosa apoyar el pie cuando la lluvia no cesa y los ojos sólo ven el mundo tras el vaho de un cristal sucio. Me veste el veneno como cuando nos mordía una serpiente o una avispa, pero sin temor a contaminarme de ese ruido que circula constantemente por la sangre sin motivo aparente. Regalarte parte de la felicidad que siento al mirar al futuro, es decir, imaginando que sobrevivimos al tiempo. Con tu respiración anunciando el presagio de tener un nuevo día, una nueva ruga que he visto formarse sin prisa y sin miedo. El tiempo ha ido peinando mis rizos hasta convertirlos en un índice tan solo de lo vivido, como el musgo fresco surgido en la roca tras una jornada de lluvia, aunque también ha serenado el miedo que vivir implica cuando hay algo que perder. El dolor es mejor tenerlo de compañero inseparable que de visitante inesperado, porque la vida nunca se construye sobre los días azules o la certidumbre de los dioses. Solo el dolor nos hace distinguir la felicidad de la clemencia. Como digo, puede sonar un poco pretencioso, pero creo que todo el mundo, cuando es amado, piensa que el resto de personas pueden sentir epidia. Y yo fui malo, un poco malo, escribiendo este poema. Y bueno, me puse ese título y me he reído un poco en este poema. Todas las mujeres de mi vida se mueren por ser tú en este momento. Un día fui yo el que moría por ellas, porque todas fueron tú durante un instante. Todos los corazones que me he ido comiendo han hecho del mío un órgano a la medida de tu mano. Por eso me gustas tanto cuando sin piedad me lo arrancas y amagas con comértelo sicalística y pudorosa al mismo tiempo. Yo me siento seguro cuando lo tienes en tu mano como un trofeo conquistado. Mientras mis penas se enroscan en tu brazo hasta encontrar esa arteria fatal en la que clavarse y llevarte al orgasmo sin necesidad de utilizar ningún músculo del cuerpo. Sin el vértigo de la pérdida, el valor solo sería una palabra más para algún poema. Y tú serías como las otras que deseas ser tú en este momento. Por eso a veces me gusta ser egoísta y ver ese abismo de niebla en tus ojos. Ver como dices con una mirada lo que una mujer no debe decir nunca. Para quedarse así me seas en la mano. Y yo me lo crea demasiado. Todas las mujeres de mi vida se mueren por ser tú en este ahora. Por eso, lo confieso, disfruto como Jack el destripador matándolas con una mirada justo cuando esbozan sus sonrisas y están a punto de mostrarme lo orgullosas que están de mí. Me gusta que se mueran desangradas en cualquier acera mientras les lanzo un beso y continúo mi camino con esa canción de los secretos. Tuviste una oportunidad remoteando en mi mente y la dejaste escapar. Y que acabare también para despedirme de vosotros y daros las gracias por haber estado ahí escuchándonos. Espero que hayáis disfrutado y que pronto podamos querernos de nuevo. ¿Qué vas a tocar? La comparsa de Lecola es un arreloj de Manuel Barrueco. Lo que he tocado antes era lo de la Fuego Fato, de Amor Brujo, de Falla. También, antes me he referido a la línea más nacionalista de Falla y esa es un buen exponente. Al principio, acelerar. Buscar lo que siempre confundíamos con el ansia de apretar contra el cuerpo algo. Una noche, una mano. Algo con lo que pensarnos, no en soledad, tal vez sí, pero un poco menos solo. Más tarde, eso que hacíamos nuestro como un mapa manoseado de una ciudad en la que fuimos a extranjero, se nos vuelve como premio o castigo día cualquiera en un calendario. Y es entonces cuando se piensa en causas de azares, beneficios y futuro. Y se acaba por cambiar ese ansia de apretar contra el cuerpo algo por otra cosa. Al final, que no es término ni desenlace, porque ningún final muere completamente, cuando el secreto de ese apretar es método y se descubre que las pocas acaban siempre por abrirse si se sabe encontrar el acertijo, uno se empeña en encontrar cada día una ruta diferente que le lleve al mismo sitio. Y todo es entonces de buena. Gracias. 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 Gracias.